Bueno, buenos días para todos. Vamos a comenzar el último tramo de estas jornadas. Como les decíamos ayer, hubo un cambio de horarios en el programa y quedó para esta hora de las 10 de la mañana la conferencia de Microsoft, Ciudades Inteligentes de la Tierra a la Nube. Los presentadores son Germán Cotoño, asesor de Estrategia Tecnológica y Fernando Marchado, arquitecto empresarial. Si necesitan pasar algún dato más ya se encargan ustedes. Pueden arrancar. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias por estar acá. Buenos días a todos. Después, después de la noche de ayer, ya veo que salas llenas. Salas llenas. Estamos los mejores y los que más importaban. Hicimos el mejor esfuerzo. Como bien decía, nuestros nombres, Fernando Machado, Germán Cotoño. Un poco la idea de hoy es mostrarles lo que Microsoft hace para que la ciudad sea inteligente. El aporte, digamos, del lado de Microsoft, con los programas en realidad que tiene Microsoft, particularmente para lo que son ciudades digitales, que es Citynex, se llama. Y un poco hablando por qué la nube. Y eso es lo que nosotros, en realidad, y hacia donde Microsoft va, ya Microsoft hace dos años que viene con una estrategia de irse, digamos, vender servicios de nube. Ya Microsoft dejó, o está tratando de dejar, de vender licencias y se dedica a vender servicios. No sé si ustedes conocían, pero el servicio de Microsoft Azure es el servicio de nube, de Microsoft, de infraestructura, plataforma y software como servicio. Y luego tenemos también Office 365 como la solución de plataforma de productividad. ¿Y por qué la economía de la nube? Y a eso es lo que en realidad nosotros les queríamos mostrar hoy. Cuando uno va a un data center, cuando uno tiene recursos dedicados, uno compra según la necesidad de cada data center. Me vienen con una aplicación y me dicen, mirá, yo preciso 16 GB de RAM, preciso una base de datos de SQL. Entonces yo lo que hago es comprar directamente, con mi presupuesto, compro directamente hardware. Y acá es por eso la escalera esta que se forma. Entonces, cuando tenemos esta escalera, que tenemos recursos finitos de dinero para comprar de nuestro data center, se nos empieza a complicar, porque en realidad es muy variable la carga que nosotros tenemos en ese data center. ¿Por qué? Porque nosotros básicamente que tenemos desperdicio en nuestro hardware. Si ustedes ven, en realidad la mayoría de las veces cuando uno compra, siempre compra pensando en el máximo que vamos a tener para cubrir esa necesidad que tenemos de lo que sea, una página web, una base de datos de SQL, lo que sea, previendo el futuro. Entonces uno dice, bueno, yo voy a comprar, ¿para qué? Para que cuando nosotros tengamos estos picos grandes, tratar de cubrirlos. Pero no siempre los cubrimos, ¿no? A veces nos pasa que una página web, por ejemplo, cuando llega, viene la distinta carga, y hay a veces que no podemos cubrirlo y estamos por debajo de nuestro hardware. Incluso se ve la capacidad insuficiente. Entonces, ¿por qué es esta economía de nube? Nosotros tenemos un presupuesto variable. Y por qué no acompañarlo así, la tecnología, el data center, acompañarlo con ese presupuesto. Entonces, la economía de la nube lo que habla es, yo lo que uso es lo que pago. Y por eso es que nosotros estamos impulsando esto. No gasten de más, no salgan a comprar servidores que en realidad van a usar el 2, 3% del CPU o la mitad de la memoria, sino que lo acompañen con el crecimiento que tenga la empresa. Si bien se ve acá, el desperdicio que tienen es casi mínimo, es posible escalar, no tenemos que andar preocupándonos de la configuración. Cuando uno dice, a nivel de storage, viene un requerimiento nuevo y me dicen, mirá, mañana tenés que levantar 5 teras porque tenemos que hacer una exploración del océano, como lo ha pasado en Ancap particularmente. cuando uno tiene ese tipo de proyectos ambiciosos, también precisa mucho hardware para cubrirlo. ¿Y por qué la economía de la nube? Porque nosotros podemos cubrir eso. Sin la necesidad incluso de esperar meses entre que licitamos, llega el hardware, y ahí ya pasaron cuánto, un año, dos años casi. Desde que empezamos a configurar, desde que hacemos todo. ¿Y qué tipo de servicio ofrece Azure? Que eso es algo que también, es algo que me imagino que todo el mundo se debe preguntar. Ahora, nosotros tenemos, como les decía, infraestructura, plataforma y software como servicio. Acá se ven los tres pilares, ¿no? Uno es lo que maneja en realidad, desde un premise, esto es lo que yo tengo en mi data center, esta columna acá. Y yo manejo absolutamente todo, desde la seguridad física, hasta la energía, hasta las redes, las instalaciones, el almacenamiento. Tengo que hacer un manejo de toda mi infraestructura. Y lo que va a la nube es, mirá, yo me encargo de la virtualización, me encargo de los servidores, del almacenamiento, de todas las redes, inclusive de las instalaciones, de la energía y de la seguridad física. Ustedes ya han, la idea ahora es, dedíquense a levantar las aplicaciones que ustedes quieran. Plataforma como servicio, básicamente lo que hace es, a nivel del sistema operativo, yo ya no me distro al sistema operativo, sino que yo levanto directamente el software que yo quiero levantar, entonces, de ahí para abajo, se preocupa el que sabe, el que es el dueño del software, en este caso Microsoft, que dice, ¿querés levantar un Linux? ¿querés levantar un Windows? ¿querés levantar la plataforma que sea? Levantalo acá. Yo te parcheo el sistema operativo, te proveo de almacenamiento, te proveo de redes, te proveo de las instalaciones, y es una economía de escala, a eso es lo que va Azure, básicamente. Cuando uno habla de economía de escala, cuando tiene que salir a comprar servidores, lo más probable es que a Microsoft le salga más barato, porque compra de a miles de servidores. Cuando nosotros en realidad compramos de, docenas capaz, uno, dos, tres, entonces cuando uno va a economía de escala, es totalmente distinto. ¿Por qué? porque le va a salir más barato a Microsoft. Y esos son costos que nosotros nos vamos a ahorrar. También tenemos software como servicio. El software como servicio es Office 365, es el claro ejemplo de software como servicio. ¿Qué es lo que ofrece en realidad el software como servicio? Ofrece una plataforma como Exchange, una plataforma como SharePoint, como Skype for Business, OneDrive, todo eso dentro de un paquete de software. Hay muchas empresas en realidad que ya hoy en día tienen Office 365, que lo que han hecho es comparar directamente todo lo que les sale a hacer en una implementación de Exchange, de SharePoint, y eso lo comparan contra el servicio de Office 365, que es un pago que se hace mensual, que se paga por usuario, y se va pagando anualmente, digamos. ¿Y por qué? Porque hay tendencias tecnológicas que siempre apuntan a la nube. Y esto en realidad es algo que ya hace mucho tiempo que nosotros venimos hablando de nube, y a nivel mundial se viene hablando de nube. En el Uruguay no es nuevo también esto de la nube, sino que ya hace mucho tiempo que se viene hablando, estamos un poco más tímidos, eso sí hay que decirlo, pero ya hay muchas empresas que ya están pensando en la nube. Entonces, ¿por qué? Porque el 70% de los CEO, de los gerentes de tecnología, ya piensan en que van a tener algo de nube para el 2016, esa estrategia de la empresa. ¿Y por qué? Porque por un tema de escala y por un tema de números. No es eso, básicamente. Acá tenemos que ver números. Si queremos rapidez, si queremos ahorrar costos, tenemos que hacerla en la nube. Es la única opción. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Bajamos la velocidad de entrega de nuestros servicios. Cuando antes demorábamos de seis meses a doce meses, a un año, ahora estamos demorando quince días de hacer la entrega. ¿Por qué? Porque establecer las redes, establecer los sistemas operativos, hacer toda esa configuración, a nosotros nos lleva dos, tres días. Cuando en realidad, cuando nosotros compramos hardware, lo instalamos, lo raqueamos, vemos si el aire acondicionado nos da, la seguridad física, todo ese tipo de cosas son cosas que suman y demoran en la entrega del servicio. Como les decía, a nivel de escala, la escala no es la misma, entre 30.000 a 250.000 visitantes son instantáneos, entonces la escala yo puedo subir de manera automática. Fíjense que uno de los servicios de Azure, por los cuales todo el mundo, o la mayoría de las empresas, de Forbes, por ejemplo, las 500 famosas empresas, el 80% está en la nube. y la economía de escala es lo que dice y esto de escala, básicamente lo que es un sitio web, cuando yo tengo un servidor y tengo muchas visitas, tengo 50.000 visitas diarias quizás, o 250.000 visitas diarias, es totalmente elástico. Entonces yo lo que hago es levanto mi sitio web en Azure y a medida que va entrando gente, eso va calculando la cantidad de procesador y memoria que usa el equipo. Entonces, cuanto más personas tengo, más CPU empiezo a usar, cuando llega un momento dice, mirá, yo estoy al 50% de CPU, la máquina levanta la mano y dice, estoy al 50% de CPU, ¿qué hago? Entonces dice, levantá otro equipo porque yo no quiero dar errores en las páginas, los famosos timeout de las páginas web, ese tipo de cosas, con esto lo evitamos directamente. Y eso habla de la elasticidad que tiene el servicio de nube. A nivel de requerimientos, no es lo mismo los niveles de seguridad, de procedimientos que hay en un data center de Microsoft, que lo que uno podría llegar a lograr en un data center. No digo que no se pueda, sino que es muy difícil. El control, la privacidad, todo eso, lo que habla, no sé si alguna vez vieron fotos de los data centers de Microsoft, pero básicamente uno lo ve y los compara con los de Google, Google sacó hace mucho tiempo sus data centers con colores, se veían los caños con sus colores y los racks y una cantidad de cosas, uno ve lo de Microsoft y dice, esto es horrible. ¿Por qué? Porque son contenedores, básicamente. Y esos contenedores ¿qué tienen adentro? Bueno, es un rack, un rack como tienen ustedes, pero que básicamente lo introducieron directamente dentro de un contenedor. Y esos contenedores lo que hacen es empezar a apilarlos y empiezan a interconectarlos para hacer clusters de contenedores gigantes. Más o menos para que tengan una idea, cada contenedor, el contenido de cada contenedor son 10 millones de dólares. Y la idea de que estén sellados es por parte de la seguridad y el compromiso que tiene Microsoft con eso. Tanto es así que no sé si sabían, pero a nivel de las normas ISO, hay una ISO, una norma ISO que habla puramente y exclusivamente de privacidad, que es la norma ISO 27.018. La norma ISO 27.018 habla de privacidad para servicios de nube. Y Microsoft fue el primero, en realidad, hace dos meses. hace dos meses fue el primero en certificarse en privacidad de nube. Ese es el compromiso que tiene Microsoft. Entonces, para los líderes de las ciudades surgen muchas preguntas. Líderes como ustedes, como todos nosotros, ¿no? Que en realidad estamos con la tecnología y siempre viendo el futuro y todos los años hablamos de ciudades inteligentes. y esto son parte de las preguntas que nosotros tenemos. ¿No? La optimización del transporte. Todo el mundo dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos en Montevideo para bajar el tiempo entre ir de Malvin, desde Buseo, para ir al centro? ¿Y cómo hacemos para bajar el tiempo ese, no? No es solamente poner personas o habilitar los semáforos en verde o flechar una calle, sino que habla de una optimización del transporte en general. Los medios de comunicación y las redes sociales, ¿qué es lo que hacemos nosotros con eso? Porque como bien decía Daniel ayer, la red social es una herramienta muy poderosa. Tanto es así que lo que decía que derrocaran a un gobierno, ¿no? A través de las redes sociales. Y es verdad. La detección de fraude, esto es algo que en realidad viene muy de punto también en estar alerta a este tipo de cosas a nivel económico. la ciberseguridad, la preparación ante desastres, los smart grid que se hablaba ayer en la PTU, el smart grid en la infraestructura. Y ahora les voy a mostrar inclusive algunos casos en los que Microsoft está apostando y está invirtiendo parte de su dinero en mejorar la infraestructura y hacer este smart grid un poco más inteligente. ¿Y qué es Open Data? Esto es un es una tendencia es algo que se habla mucho. ¿Alguien sabe lo que es Open Data? ¿Sí? ¿Qué es Open Data? Datos abiertos, es decir, que los datos estén disponibles en un formato para que puedas reprisarlas. Exactamente. Y lo que va a esta tendencia es que los gobiernos empiecen a mostrar datos que sean presentados a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos pueden tener ideas muy interesantes y nos pueden ayudar en la mejora de esto. ¿Y por qué es importante? Por eso mismo. Es como decía el crowd ¿Cómo era el crowd? Crowdsourcing. Crowdsourcing son las personas que trabajan para nosotros y lo hacen de manera gratis. ¿Por qué? Porque en realidad quieren tener mejoras. La gente está ansiosa por tener mejoras. ¿Y qué mejor manera de que nosotros darle las herramientas para que lo hagan? Lo que habla acá también es que el gobierno es transparente ¿no? Que tenemos un compromiso con los ciudadanos. Entonces esta particularmente esta tendencia es para nosotros a nivel de gobierno debería ser muy pero muy importante. Y les quería mostrar un cierto programa que se está dando mucho en España que viene creciendo cada vez más que se llama Beigo Business Intelligence a nivel de gobierno que les voy a mostrar en realidad les voy a hacer una pequeña demo porque está bueno la manera en que muestran todo lo que son resultados todo lo que son estadísticas para los gobiernos de España si ustedes se fijan básicamente lo que uno tiene dentro de este programa como ven acá son ayuntamientos y esto es algo que nosotros podríamos tener en Uruguay dentro de Uruguay tener cada tendencia fíjense lo que hicieron que cada digamos tendencia cada ayuntamiento de España tiene su sitio con sus propias características entonces por ejemplo cuando yo entro a Barcelona me baja los indicadores directamente de la nube y esto es una aplicación que está pegando directamente con Azure entonces lo que hago es mantener vivo estos datos porque una de las cosas que pasa es listo yo tengo indicadores pero donde los levanto los voy a tener estáticos en un servidor que es lo que hago esto lo que hace es lo tienen directamente con Azure y muchos de estos inclusive ven que hay una cantidad a nivel de educación de economía a nivel de cada casa personas el gobierno geografía el clima incluso si yo entro a cada una de ellas vamos a ver entrar alguna de ellas a ver si se ve ahí me muestra directamente los gráficos con cada valor ¿no? contra versus el año pasado y yo puedo cambiar la metodología puedo cambiar como se ve la gráfica ¿no? la variación y esto son cosas que yo le presento de una manera más armada más linda a la gente ¿y por qué? ¿qué es lo que muestra esto? muestra la transparencia del gobierno y el compromiso que tiene el gobierno de España para esta famosa tendencia que es Open Data inclusive esta aplicación si la quieren descargar es totalmente gratuita se llama Vigo y la pueden descargar directamente del store de Microsoft les paso un tip por si quieren ver indicadores y parte de la ciudad inteligente Microsoft está apuntando a el IoT el Internet de las Cosas juntamente con servicios de Azure entonces no sé si conocen la empresa ThyssenCraft que es una empresa en realidad muy conocida a nivel de ascensores que cuando uno se sube a los ascensores uno ve la marca la mayoría son Otis etcétera pero esta marca en realidad es muy fuerte a nivel mundial ¿y qué es lo que hizo ThyssenCraft? con el servicio de Machine Learning Machine Learning es el servicio para predecir datos futuros ¿no? que es basado en inteligencia artificial y esto es un servicio que se puede consumir directamente de la nube a través del Internet de las Cosas cuando empezaron a construir el World Trade Center nuevo lo que hicieron fue dijeron bueno ya que lo hacemos de cero usemos la última tecnología y en cada sensor del World Trade Center tiene sensores que envían directamente a la nube información esto es el famoso Internet de las Cosas hacer inteligente a algo que no era ¿no? el ascensor era algo que nosotros dábamos por descartado que la función del ascensor era subir y bajar personas bueno vamos a darle un poco de inteligencia ¿y por qué vamos a darle inteligencia? porque ahorramos costos directamente la prevención del mantenimiento de cada ascensor nos termina impactando directamente a nivel económico entonces lo que hizo fue predecir en operaciones y en mantenimiento cuándo tendríamos que hacer el mantenimiento al ascensor cuántas veces tendríamos que hacerlo ¿eh? y conectado directamente con una plataforma como ven ahí en realidad el técnico directamente el técnico se sube arriba ingresa un código directamente en la aplicación desde el tablet y automáticamente le descarga el manual de operaciones y mantenimiento de ese ascensor particularmente de ese ascensor cuántas veces se le hizo el mantenimiento cuántas veces qué es lo que hay que tocar qué es lo que no hay que tocar le muestra video directamente en la tablet y todo ese tipo de media lo corre directamente contra la nube ¿y qué beneficios me da esto? como les decía el diagnóstico tiene que ser rápido se puede hacer de manera remota yo puedo tener control de los sensores de manera remota con el internet de las cosas porque no solo sube hacia internet sino que también baja yo puedo controlar el dispositivo reduce los costos no tan solo para TizenCraft sino que también para el cliente la visualización de datos en tiempo real esto es veo como qué flujo de personas tengo cuánto peso estoy cargando todos los días y de esa manera puedo empezar a mejorar mi servicio diciendo mirá cuando en todos los días a la hora pico al mediodía de mañana el ascensor se llena y no me da basto necesitamos tener que levantar otro ascensor esa es la idea de esto la mejora del servicio y apuntar a un customer experience como decía Daniel que mejorado siempre mejorar estar atrás de la mejora es el ciclo de vida de ITIL cuando nosotros hablamos de ITIL hablamos de normas a nivel de tecnología uno habla de mejoras y el ciclo de mejora tiene que ser continuo siempre y estar mejorando evaluando mejorar y siempre estar en ese ciclo y el flujo como les decía puede ser directamente bidireccional yo puedo estar diagnosticando el ascensor de manera remota y parte del compromiso que tiene Microsoft junto a la asunción de nuestro nuevo CEO que hace ya un tiempo que está es el Windows para el Internet de las Cosas esto lo vienen trabajando hace ya mucho tiempo Windows 10 viene con muchos cambios si uno empieza a recorrer hacia atrás Windows XP Windows 7 y el Windows 7 y el Windows 8 todo el mundo se agarraba la cabeza y decía esto es espantoso cuando uno iba que levante la mano que a quien le parecía que el Windows 8 con su skin del inicio no era horrible que levante la mano que era horrible ah bueno yo lo quería hacer más positivo por eso dije no le va ¿eh? ¿y qué es lo que va? bueno Microsoft empezó a elevar ese tipo de cosas y decir bueno si yo no le pongo inicio la gente fue un cambio muy negativo entonces ¿qué hizo? 8.1 le agrego el inicio ¿no? ¿se acuerdan? y ahora con Windows 10 y todo el mundo decía ah pero yo quiero la barrita esa en el costado quiero ver los programas quiero buscarlo como si en Windows XP bueno en Windows 10 se lo pusimos la mayoría se ríe pero es así en Windows 10 tenemos las dos experiencias tenemos la experiencia de la barrita y tenemos la experiencia que teníamos en Windows 8 entonces ahora las dos pueden convivir y Windows 10 a lo que viene es que se va a poder levantar en cualquier dispositivo ¿ustedes conocen las plataformas Raspberry Pi? ¿las conocen? ¿saben lo que es? yo traje una para mostrarles este chip que ven aquí ¿se ve? es una es una plaquetita que es quad core yo la puse en la cajita esta de cristal para que ¿no? es tiene un quad core un procesador quad core con un giga de RAM y esto lo que se usaba es para este internet de las cosas para ponerle hacerle le podíamos poner Linux le podíamos poner muchas cosas acá dentro pero nunca le podíamos poner Windows bueno ahora sí le podemos poner Windows Raspberry Pi sacó la segunda versión trabajando directamente con Microsoft entonces las especificaciones que tiene este dispositivo va a soportar Windows 10 ¿y por qué? porque Windows 10 empieza a trabajar ya con el internet de las cosas con conectarse a la nube con enviar información con muchas otras cosas acá cedo la palabra a Fernando ¿alguno tiene alguna pregunta de esto? si no hacemos las preguntas a la última sé que muchos de ustedes y le voy a pedir que le van de la mano les genera mucha duda esto de la nube respecto de cuestiones de seguridad cumplimiento y regulaciones sobre todo cuando estamos hablando de qué se puede ser de acá desde Uruguay ¿está todo el mundo tranquilo poniendo datos en la nube? no, yo sí de hecho la compañía en la que trabajo tiene autorizado el uso de su propia plataforma que es Office 365 para que yo pueda guardar información ¿por qué? porque la seguridad que da el uso de nuestros propios data centers es mayor de lo que podíamos lograr cuando teníamos los data centers o premises tradicionales Microsoft ha venido trabajando en el tema de seguridad desde hace muchísimo tiempo y en el tema de construcción de centros de cómputo desde hace muchísimo tiempo los servicios más viejos que algunos de los que peinamos canas nos acordamos Hotmail MSN etc servicios de correo masivos que empezaron hace más de 10 años atrás han ido evolucionando y en determinado momento Microsoft dijo bueno ya no voy a construir más un data center para Hotmail otro para MSN voy a crear una infraestructura común para absolutamente todos mis servicios y creo una organización que se llama Global Foundation en donde ahí corren todos los servicios que les contaba Germán más temprano incluyendo lo que era Hotmail que ahora es Aulu.com pero también la plataforma de juegos de Xbox corre ahí ahí corre Azure ahí corre Office 365 y son data centers que tienen los más altos estándares de seguridad que cumplen con todas las normas internacionales que regulan lo que es la seguridad en computación es una plataforma global cuando digo plataforma global por eso lo de Global Foundation es porque los data centers están distribuidos en todo el mundo hay unos pocos cerca de una docena que se conocen donde es que están y algunos con la debida autorización se pueden ir a visitar en otros por razones de seguridad Microsoft ni siquiera dice donde está dice la región en la que está pero no donde es que está físicamente eso es una cuestión de seguridad para evitar que vaya y exista algún tipo de infiltración física al centro de computación si yo voy no lo tengo ahora pero con mi credencial de Microsoft con la que puedo abrir las puertas de prácticamente todas las oficinas de todo el mundo y de hecho mi rol es regional así que mis compañeros saben que realmente es literalmente tengo una tarjeta que abre las puertas de todas las oficinas no puedo entrar a un data center de Microsoft no puedo cuando yo llego al data center lo que veo es una reja unas cámaras que están viendo quien se paró en la puerta y hay todo un perímetro en donde desde la reja hasta el data center hay varios cientos de metros no puedo entrar cuando voy con un cliente que quiere conocer cómo es un data center por adentro hay todo un proceso que hay que seguir para lograr esa autorización y ahí sí me dejan entrar pero me dejan entrar hasta una pared de cristal en donde de la pared de cristal hacia el otro lado están los contenedores que decía Germán recién no hay ninguna persona adentro y llego solo hasta la pared de cristal al contenedor propiamente dicho no entra nadie ningún empleado solamente para razones de mantenimiento eso queda todo registrado y es luego auditado por organizaciones y se publican los resultados de las auditorías hay un data center en Brasil tiene poca latencia con nosotros lo de la costa este de los Estados Unidos en el sur también tienen poca latencia con nosotros igual el tema que quería enfocarme en el resto de la charla era lo que les preguntaba antes cómo poder resolver las preocupaciones que ustedes tienen seguramente para empezar a poner algunos de los datos en la nube todo lo que es seguridad privacidad y cumplimiento seguridad de protección de datos privacidad de los datos de identificación personal y cumplimiento de todo lo que son las normas internacionales y nacionales en la materia lo primero como les decía es la seguridad física la inaccesibilidad de los centros de cómputo por ahí empieza después están todas las cuestiones relacionadas con los sistemas que monitorean y auditan todas las operaciones que alguien hace sobre los datos y las máquinas que están levantadas en una plataforma como Azure un operador de un centro de cómputo no puede entrar nunca como administrador a una máquina de un cliente a lo sumo lo que puede hacer es manejar el 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 supervisor sobre el que esa máquina está corriendo pero jamás va a poder entrar como si fuera un administrador de de la máquina del cliente no hay no hay forma los datos están siempre cifrados quiera el cliente o no siempre se utiliza la tecnología que tiene Microsoft para cifrado de datos físicos tanto en discos de estado sólido como en discos tradicionales que es el pit locker todo el almacenamiento en Azure está siempre cifrado además de eso el cliente puede decidir cifrar con sus propias claves los datos que guarde en Azure por lo tanto son siempre inaccesibles para alguien que no sea el propio cliente y otra cosa que hace Microsoft también es defender el centro de cómputo contra amenazas se imaginarán que un data center de Microsoft está altamente expuesto a amenazas tenemos un registro del cual estamos orgullosos de penetración no ha habido incidentes relacionados con eso una de las razones es la protección proactiva que Microsoft hace y entre eso como anécdota les cuento que en Azure trabajan dos equipos uno es el equipo rojo y otro es el equipo azul el equipo rojo son hackers muchos de ellos famosos otros de ellos completamente desconocidos pero que han sabido entrar a sitios altamente protegidos esos están en el equipo rojo constantemente intentando entrar a la plataforma de Microsoft el equipo azul está intentando evitar que eso suceda y a esta gente le pagan su salario base pero su bono depende de si logran el objetivo entonces los del equipo rojo están sumamente motivados por violar y lograr acceder al centro de computo en Azure y los del equipo azul están extremadamente preocupados por evitarlo entonces la competencia sana entre estos dos equipos hace que nosotros mismos intentemos romper lo que construimos y nosotros mismos intentamos arreglarlo y evitar que sucedan problemas o amenazas tengo forma de proteger también las redes internas que yo creo dentro de Azure creando redes virtuales por ejemplo yo puedo conectar mi data center local con el centro de cómputo en Azure a través de una red privada virtual una VPN de sitio a sitio y a partir de ahí yo puedo trabajar con las máquinas en Azure de la misma forma como trabajo con las máquinas en mi propio data center empiezo a ser transparente asigno segmentos de red en Azure segmentos de red de mi data center tengo lo que se llaman virtual appliances cosas como barracuda firewall u otros por el estilo están disponibles en Azure como dispositivos virtuales en realidad lo que hacen es correr el mismo software que corren los appliances pero en máquinas virtuales en Azure brindando el mismo nivel de protección entonces todo lo que es seguridad de redes yo tengo lo que provee seguridad de Windows o seguridad de Linux porque en Azure yo puedo tener máquinas virtuales tanto de Windows como de Linux así que si yo soy experto en manejo de redes en Linux las puedo tener si quiero agregar también componentes físicos de protección lo puedo hacer con los proveedores como los que les mencionaba recién otra cosa que tengo es la posibilidad de conectar mi directorio activo quienes tienen Azure quienes tienen perdón directorio activo activo directory en sus organizaciones la mayoría de las organizaciones hoy utiliza alguna forma de directorio y en general active directory es de las más utilizadas yo puedo mover el directorio activo a la nube utilizando una cosa que se llama Azure Active Sync que lo que permite es tener múltiples factores de autenticación por ejemplo cuando yo entro a una página web no pongo solamente usuario y contraseña Azure tiene un mecanismo por el cual o bien con una aplicación en el móvil en cualquier plataforma de dispositivo móvil o con una llamada telefónica por ejemplo yo tengo que ingresar una segunda clave de verificación un PIN para poder ingresar a un sitio entonces tengo usuario y contraseña y la llamada al PIN si alguien está en mi contraseña tiene que tener también mi dispositivo lo cual ya es más difícil que suceda y si además de eso yo quiero agregar factores adicionales de seguridad como podría ser tokens o algún otro mecanismo de cifrado puedo hacerlo a través de la API que provee seguridad en Azure otro tema es protección de datos como les decía los datos están siempre cifrados en tránsito mientras están yendo hacia Azure las conexiones son todas HTTPS o SSL para poder asegurarnos de que no hay sniffing en el medio del tránsito los datos cuando están on rest cuando están guardados también están cifrados y se utiliza tanto protección lógica como física de acceso a datos lo que yo le decía los contenedores que mencionaba Germán no puede entrar nadie y los administradores no tienen forma de entrar a las máquinas y los datos de los clientes en lo que es privacidad Microsoft tiene una política de privacidad de la cual nos sentimos orgullosos que es diferente de todas las otras compañías de nube de los grandes competidores que hay hoy en día nosotros ofrecemos datos ofrecemos servicios para que los clientes puedan guardar los datos pero es un servicio para los clientes nosotros no hacemos publicidad no vivimos de la publicidad no vivimos de las ventas al por mayor como hacen Google y Amazon que son los competidores de Azure nosotros damos servicios para guardar datos y para realizar cómputos entonces no nos interesan los datos de los clientes para poder hacer publicidad sobre ellos entonces la política de privacidad nuestra es diferente y por diseño mucho más confiable y da mucho más tranquilidad a nuestros propios clientes además de eso cumplimos con estándares internacionales relacionados con privacidad las normas de la Unión Europea por ejemplo son de las más estrictas y sugiere que los contratos de nube tengan ciertas cláusulas de las cuales Microsoft ha incluido todas en sus propios contratos entonces todas las sugerencias que se han dado sobre cómo debería ser un contrato en relación a privacidad y seguridad de datos por organismos como la Unión Europea Microsoft los ha incorporado en sus propios contratos en eso somos muy transparentes y después el tema de certificación es decir no sólo hay que serlo sino parecerlo ¿no? ¿cómo me aseguro de que yo soy realmente seguro valga la redundancia como demuestro que soy seguro eso es lo que debería haber dicho entonces hay ya definidos una serie de estándares internacionales sobre seguridad de la información en general ahí está la familia de normas ISO 27000 en particular 17.018 es la de privacidad que se publicó hace un par de meses atrás pero hay muchas otras tanto a nivel internacional como puede ser ISO como a nivel de diferentes gobiernos y Azure tiene todas esas certificaciones evaluadas por terceros además permite que se hagan auditorías periódicas sobre los propios data centers y a pedido de los clientes publica los resultados de las auditorías no los publica en general porque Microsoft no ve los resultados de las auditorías los clientes actúan con Microsoft como pivot pero directamente con el organismo certificador para saber si un servicio en particular cumple o no con cierto estándar y otro tema que últimamente ha tenido mucha repercusión es si Microsoft por ser una empresa con base en Estados Unidos tiene obligación de entregarle los datos al gobierno de los Estados Unidos casos muy sonados la respuesta es cumple con las obligaciones de cualquier gobierno no solo con el de gobierno de los Estados Unidos el gobierno de Uruguay pide acceder a los datos de una empresa que tiene sus datos en ASUS por una cuestión de cumplimiento lo va a hacer en la medida de que la ley lo obligue pero la posición es siempre primero el gobierno que pide los datos tiene que demostrar que está autorizado para hacerlo y Microsoft tiene un equipo de abogados que se encarga justamente de tratar de rechazar esas solicitudes y de hecho publica en la página web de Azure cuántas de las solicitudes han sido aceptadas y cuántas han sido rechazadas cuántas son sobre empresas y cuántas son sobre individuos país por país a lo largo del mundo y a través de los años entonces en eso también es sumamente transparente en cuanto a qué datos brinda y por qué y en el caso que los brinde es porque está obligado a hacerlo ¿cómo funcionan estas cosas acá en Uruguay? porque todo esto que les conté es para absolutamente todos los países del mundo ¿cómo es la legislación de nube aquí en nuestro país? la transferencia de datos es libre primero no hay una regulación específica sobre computación en la nube eso es lo primero que hay que decir no hay una ley como hay en otros países o como hay en la Unión Europea que hable específicamente de servicios de cloud computing o de computación en la nube la transferencia es libre excepto en mercados altamente regulados como por ejemplo la salud o como por ejemplo la industria financiera donde sí puede haber restricciones y obviamente también la restricción para la transmisión de los datos personales la persona tiene que dar su consentimiento para que los datos sean transmitidos en los mercados que son regulados con la autorización del regulador uno puede también hacer la transferencia y en los datos personales en la mayoría de los casos no se requiere autorización en los que se requiere la unidad reguladora de la protección de datos personales puede brindar autorización para la transmisión de esa información después ¿qué obligación hay para los organismos públicos de mantener sus datos en Uruguay? la verdad es que solamente para la administración central y solamente para aquellos datos que la organización considere como altamente confidenciales los datos que ya son públicos o que no implican riesgo para el organismo o para el país no están alcanzados por la normativa que obliga a mantener los datos en data centers locales se pueden utilizar cualquiera de los servicios de nube en particular servicios como los de HAYO y aplica solamente a la administración central no aplica al resto del gobierno entonces como les decía no hay regulación específica sobre privacidad la unidad reguladora de protección de datos personales recomienda la adopción de la norma 27001 Azure está certificado como que cumple esa norma y esta nueva norma internacional Microsoft fue el primero en cumplirla entonces con esto lo que trataba era de desmistificar un poco de que no se puede utilizar nube en Uruguay es muy pequeño el espectro de escenarios en los cuales no es posible utilizar la nube para resolver escenarios como los que decía Germán exponer información del gobierno para la transparencia para el consumo por parte de los ciudadanos para brindar nuevos servicios para los ciudadanos y para la población en general para beneficio de las propias personas del país y de cada una de las organizaciones es en la mayoría de los casos si lo analizan es posible y de hecho hoy muchos de ustedes están exponiendo datos que son accesibles a través de estar esos quedan automáticamente excluidos de la obligación de estar en el país pueden estar albergados en cualquier servidor en cualquier lado del mundo aprovechando las ventajas de la economía de escala y de los costos y la demanda del pago según la demanda que comentaba Germán antes es decir mientras yo tenga un poco consumo en mi centro de cómputo voy a tener muy poquitas máquinas virtuales voy a pagar muy poquito en la medida de que voy creciendo en lo que voy exponiendo y consumiendo ahí voy pagando en forma escalonada y lo interesante sobre eso es que para aquellos que tengan el beneficio de aseguramiento de eso porque es parte de los contratos de licenciamiento de Microsoft lo que existe es un compromiso de pago por adelantado y en el caso de que yo me pase porque consumo mucho más de lo que pagué Microsoft no me corta el servicio lo que hace es actualizarlo en la próxima renovación con lo cual desde el punto de vista de licenciamiento y de pago por el uso es un escenario sumamente favorable mucho más que el de instalar software y hardware on premises por razones de costo pero también por razones de eficiencia esto yo lo puedo hacer muchísimo más rápido que el proceso de licitación para comprar servidores nuevos más allá de lo que demoro después en instalar los parchearlos etcétera y por razones de agilidad de cuánto puedo yo crecer elásticamente y bajar cuando no necesito el centro de cómputo con esto más o menos creo que cubrimos lo que teníamos para contarles de las posibilidades que tienen las ciudades y los gobiernos para poder tener datos que manejen cosas sobre su operativa diaria de la tierra pero guardados en la nube estamos a las órdenes si tienen alguna pregunta ¿alguna pregunta por ahí? ¿Qué ejemplos de clientes tienen ahora en Uruguay? ¿Consumiendo Azure? ¿Consumiendo hay algunos hay dos cosas lo primero es dentro de las cosas que yo mencionaba antes sobre privacidad no estamos autorizados a dar los nombres de los clientes a menos que los clientes nos autoricen en el caso de informes 20 es uno de los clientes que ha autorizado y toda la operativa que tienen ellos está montada sobre Azure hay varios clientes más con los cuales hemos trabajado y el consumo de Azure está creciendo cada vez más de hecho anunciamos resultados de trimestre ayer y el consumo de Azure creció 180% respecto del trimestre anterior o sea estamos hablando de que cada tres meses triplicamos la cantidad de usuarios de Azure un ejemplo separado de lo que es infraestructura como servicio y plataforma como servicio hay diferentes en lo que es Azure y lo que es el software como servicio de Office 365 y hay clientes representativos de Uruguay como UPM como Monte del Plata como Coca-Cola como Yandy la empresa de transporte marítimo que ya están usando Office 365 como software como servicio y después en lo que es Azure está más dedicado a lo que es de repente aplicaciones o los software que dan ellos como servicio montados en la plataforma de nube de Microsoft y ahí hay una cantidad de empresas que ya están establecidas y que están migrando sus aplicaciones a Azure y después hay startups que están instalando ya su aplicación desde el principio funcionando en Azure para poder escalar rápidamente uno de los ejemplos más significativos y que es uno de los que usamos más a menudo de la escalabilidad y la flexibilidad que tiene la plataforma y que en el caso que se puede aplicar para el caso de gobiernos municipales por la diferencia en los requerimientos de en determinada época del mes tengo muchísimas más consultas que en otras épocas es la película esta que se hizo hace poco animada en este gol que no sé si la pudieron ver o si tienen conocimiento de ella todo lo que todo lo que fue la renderización todo lo que fue la parte de animación pesada en donde se requería una infraestructura dedicada muy grande en determinado momento por determinado tiempo y después no la iban a usar se usó se hizo en la nube para no tener que comprar toda la infraestructura que requería ese tipo de procesos ahora por ejemplo y algo que está muy en boga en Uruguay porque junio es un deadline importante hay muchas empresas que están gestionando factura electrónica que lo que están haciendo es poniendo su aplicación de factura electrónica en Ayur a los efectos de poder dar servicios que tengan grandes saltos de requerimientos está montada la aplicación de facturación electrónica para determinada etapa del mes cuando las empresas largan la facturación se escala en servicios y después se baja entonces ese modelo de pago por uso es lo que más nos significa desde el punto de vista del ahorro y de la posibilidad de la conveniencia de tener esto pensando en gobiernos municipales la fecha de pago de contribución de hecho uno de los usuarios más grandes de Ayur a nivel de todo el mundo es el lo que vendría es la impositiva de México el servicio de administración tributaria el SAT de México usa Ayur para cobrar los impuestos porque al igual que acá con IRPF y al igual que en el caso de las intendencias con la contribución inmobiliaria los tributos municipales etcétera tienen fechas de vencimiento que hace que todo el mundo tenga que pagar el impuesto o consultar o consultar la página web de ese servicio está alojada en Ayur entonces cuando tienen muchísimos requerimientos y yo soy uno de los que está preguntando cuánto tenés que pagar de contribución muchas veces tenés requerimientos demasiado grandes como para lo que vos tenés previsto entonces muchas veces tenés que dimensionar un servicio durante todo un año de una manera y después el resto del año te sobra te sobra compra yo que sé no hay nadie del país acá pero uno de los ejemplos que nosotros ponemos es cómo hacés el análisis de tráfico del gallito Luis el gallito Luis tiene los domingos y los lunes picos de consulta y después de martes a viernes no consulta nadie son ejemplos de las cosas que se pueden hacer dentro de la nube en donde vos no tenés que involucrar una infraestructura que el resto de la semana o el resto del mes o el resto del año te queda sin uso te queda demasiado grande para lo que precisás y esos son los tipos de cosas que desde el punto de vista de la infraestructura o desde el punto de vista del software después una de las cosas que mostraba Germán y creo que es una buena cosa para ahondar y para empezar a investigar es todo lo que tiene que ver con aplicaciones de servicios de valor agregados a lo que es la data que tenemos hoy yo siempre digo el concepto de Big Data a todo el mundo nos parece va a ser dentro de mucho tiempo pero todos tenemos una cantidad enorme de datos que hoy no usamos y es un poco lo que contaba Daniel García empezar a usar esos datos de una manera mucho más útil para lo que podemos comunicar para lo que podemos hablar de transparencia para lo que podemos hablar de servicios a la comunidad y al usuario empieza por generar de repente aplicaciones que estén montadas en determinados servicios de nube o servidores para que la gente lo pueda consumir lo que nosotros planteamos es que la nube es una opción para que puedan dar ese servicio de una manera mucho más económica a la entrada no tenés que comprar servidores no tenés que comprar ancho de banda lo colgás en la nube se va actualizando automáticamente y la gente puede consultar sin comprometer tus servicios habituales Nico ahí una de las cosas que quisiera agregar también particularmente poner un caso de ejemplo en el gobierno de Australia por ejemplo a nivel de lo que es toda la plataforma de agua de cañerías lo que hizo dentro de Azure fue a través de esta tecnología de análisis de Big Data y de Power BI fue establecer cuáles eran las cañerías que estaban más viejas poniéndole también receptores a nivel de sensores en cada tubería para evitar roturas y de esa manera tener un mantenimiento y una predicción de lo que vos podrías llegar a tener dentro de cada cañería entonces de esa manera uno empieza a establecer un mapa de cañerías de tuberías que según su tiempo ya necesitarían un mantenimiento de esa manera lo que evitan es primero la pérdida de servicio al ciudadano y que después uno salga impacta negativamente en la empresa y lo otro es a nivel de costos uno haciendo un mantenimiento preventivo evita unos costos altos porque después tiene que salir a retribuir el servicio que no cumplió eso es parte de lo que nosotros también estamos trabajando bueno si les parece allá por acá una pregunta muy sencilla no gracias gracias pero no no una cosa cuando yo hablo de cloud uno habla de hardware de software uno se puede imaginar la nube perfecto pero hay un punto clave siempre es el acceso las redes de acceso y cuando yo hablo que ustedes hablan de que justamente hay una cierta periodicidad pero hay hay puntos clave cuando yo levanto mucho mi exigencia en la cloud eso se refleja en una exigencia en las redes y muchas veces o la mayoría de las veces microsoft no es el dueño de las redes de acceso sino que utiliza redes de acceso mi pregunta es más bien eso obviamente lo tienen que tener muy muy claro y en los contratos para dar la seguridad al sql que ustedes dan eso es un tema que lo tienen que tener más que masticado con los proveedores de acceso como podrían ser las telefónicas si quieren ¿me explico? lo cual significa un punto que me parece importante que lo aclaren porque le da seguridad al sistema a ver si entendí la pregunta es ¿cómo nos aseguramos que cumplimos con los SLA de acceso a los diferentes servicios por cuestiones de la telefónica? la verdad es que el SLA nosotros lo aseguramos de la puerta del data center para adentro de la puerta del data center para afuera como vos decís no somos dueños de la infraestructura es la misma red de comunicaciones que hoy se está usando independientemente de la nube para acceder a los servicios que cualquiera de ustedes como gobiernos departamentales tiene levantado es la misma o sea si no puedes acceder a un servidor alojado en Montevideo en Paisandú o en Salto no vas a poder acceder a ninguno esté en Ayur o esté acá en Uruguay y si tenés problemas de ancho de banda para la comunicación interna lo vas a tener para la comunicación hacia afuera también es decir no hay entiendo diferencia en que uses Ayur o no uses Ayur por los temas de redes las limitaciones de redes las vas a tener siempre utilices el consumo que uses si vos tenés un compromiso de acceso por ancho de banda a un servidor que está alojado en una organización si lo ponés en Ayur no tenés ese problema porque es internet pero tenés comunicado no tenés comunicado está claro es un ciudadano yo por ejemplo quiero consultar la contribución y movilidad y me digo si la página web de determinado quiero consultar la contribución está en los canos en el interno me puede generar problemas de acceso ante la concurrencia con Ayur en Ayur no tengo ese problema para que no tenga problemas de concurrencia o sea el ancho de banda de vuelta del servidor para adentro está asegurado es decir la escalabilidad que tiene Ayur hace que pueda recibir cualquier número de peticiones no viene por no viene por ese lado la este no iba ahí la pregunta va a tener la pregunta yo puedo tener un canto de agua muy grande para poder dar agua y le puedo decir te puedo dar 700.000 litros de agua para si tu caño es así y todavía tiene el problema de conflictividad pero ese va a ser el del ciudadano consultando el del otro lado es enorme alguien pero yo puedo tener mi pregunta yo tengo una estructura enorme de la de toda la primera frase ellos dan garantizan la calidad de servicio dentro del ámbito de los pero el resto es internet pero el resto es internet el ancho de banda dedicado a una página interna de un organismo es mucho menor que el de el ancho de banda de internet siempre vas a tener una libertad en ese ancho de banda siempre vas a tener sin duda después el tema es el tema lo seguimos discutiendo después si les parece bien igual estamos por acá agradecemos entonces a Fernando y Carlos a Fernando a Fernando gracias